Amigos de la cero punto MX, yo soy Amiri Rodríguez, y en este jueves en la vuelta a Veracruz en un teclazo, vamos a hacer un repaso de los asesinatos de periodistas en la entidad veracruzana, lo que nos convierte como una de las más peligrosas para ejercer el periodismo. Desde el dos mil dos, se tiene un registro por parte de la organización artículo diecinueve en los casos de los homicidios de periodistas, pero no hay que perder de vista también que hay un buen número de ellos que están desaparecidos, los cuales desafortunadamente tienen años sus familiares buscándolos, y no hay, no hay rastro alguno de ellos, tampoco hay política pública que garantice que se pueda ejercer esta profesión de manera segura, como debería de haber sido. De esto y más les voy a platicar este jueves en la vuelta a Veracruz en un teclazo, aquí en hora cero punto MX. Yo soy Amiri Rodríguez. Amiri Rodríguez. Amiri Rodríguez. Amir Rodríguez. CC por Antarctica Films Argentina